Centenares de adherentes y simpatizantes del candidato de la nueva mayoría Alejandro Guillér se reunieron en la avenida Salvador Allende con Las Rosas para dar inicio al periodo de campaña publicitaria con miras a las próximas elecciones del 17 de diciembre. En la ocasión estuvieron presentes el generalísimo de la campaña el senador electo Jorge Soria Quiroga, representante de los partidos políticos que conforman la nueva mayoría, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Democracia Cristiana, Partido Socialista. También participaron Mauricio Soria, el diputado Hugo Gutiérrez, los consejeros regionales Lautaro Lobos y Rubén Berríos, además de los concejales Matías Ramírez y Guillermo Cejas. Bueno, el comando de Guillé, el cual presido, hemos decidido los partidos de la nueva mayoría hacer una campaña día a día junto a la gente, recorrer población a población, sindicato a sindicato que nos quiera tener una consulta con nosotros y volver a explicar lo que hicimos en el inicio de campaña, el programa de Guillé para nuestro pueblo de Chile y en particular para el pueblo de Iquique. Decirles que nosotros estamos claros en nuestra lucha. Nosotros vamos a luchar, y lo hemos conversado largamente, las cosas básicas que en Chile en los últimos 40 años se perdieron. Poner en primer plano, y lo tiene así, nuestro abanderado y futuro presidente de Chile. Salud, primer plano. Nosotros hicimos esfuerzos inmensos con Michelle Bachelet. Si se tiene salud en primer plano, para todos por igual, todos van a poder llegar a los 90, 95 años. O sea, el desarrollo industrial del país se hizo con el Estado. Igual que la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo económico. Eso es Guillé. Por ello luchamos y pido que te integres. Soria llamó a los adherentes y simpatizantes de Guillé a sumarse a la campaña. Informó además que desde este lunes 4 de diciembre, la sede del comando de Alejandro Guillé estará ubicada en calle Serrano con Patricio Lynch y atenderán desde las 8 y media de la mañana.